La decisión del gobierno de los Estados Unidos anunciada hoy de aprobar el TPS, el estatus de protección temporal a los venezolanos que viven en ese país, sin duda es algo muy positivo, que nos alegra y sobre todo porque ha sido una causa que ha tenido el apoyo bipartidista de los dos partidos principales en los Estados Unidos. Son más de 300.000 venezolanos que pueden beneficiarse y son gente de trabajo, de talento, de emprendimiento que puede además generar empleo en esta nación. Es la misma lógica y se suma a la decisión adoptada por el presidente Duque que a principios de febrero anunció el estatuto temporal de protección para más de 1.800.000 venezolanos que viven en Colombia. Este es el tipo de acción de cara a los migrantes venezolanos y a los desplazados venezolanos que esperamos que demás países de la región también puedan adoptar. Ahora bien, todos entendemos que se está atendiendo a una consecuencia del drama venezolano, pero hay que ir a la causa del problema. La causa es un sistema criminal que de manera intencional persigue, tortura, asesina, desaparece y somete a la pobreza a un país que además tiene vínculos con el crimen organizado internacional y que quiere precisamente que los venezolanos huyan de Venezuela. Por eso hay que ir a la razón, a la raíz y a la razón por la cual se está produciendo esta que es la crisis humanitaria y migratoria más grande en la historia de nuestro hemisferio. Hay que ir al proceso de desmantelaje de este sistema criminal y para eso necesitamos el compromiso y el apoyo de los principales países del hemisferio, de las democracias de Occidente que entienden que su propia seguridad nacional está también afectada y amenazada por la permanencia de este régimen en el poder.